Yo primero voy a dar esta definición que he encontrado ahí que dice deuda es la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo por lo común dinero. Y a mí me parece que este es el concepto que se trabaja o en el que se está pensando cuando en los medios de comunicación se trata el tema de la deuda. Lo que pasa es que es una definición tan general que no explica absolutamente nada de lo que está pasando que no nos sirve. A mí he dicho la palabra obligación. Es que es una obligación, eso es verdad. Lo que pasa es que esto que es tan general hay que contextualizarlo y contextualizarlo en el sistema económico capitalista neoliberal en el cual estamos inmersos. Así que si hacemos un análisis crítico de este sistema podemos identificar la deuda no como una simple obligación que alguien tiene que pagar a otra persona sino como una herramienta con la que la élite financiera y capitalista se ha enriquecido a costa de traer rentas del pueblo y del Estado y de explotar el medio ambiente. Si me permites hago un breve repaso histórico de cómo hemos llegado a esta situación y me remento solamente a los años 70 con la introducción del neoliberalismo que ya habíamos dicho que el neoliberalismo supone la liberalización del mercado de capitales el aumento de la economía financiera sobre la real implica también priorizar el sector privado sobre el sector público es decir, que se privaticen muchas empresas y servicios públicos para que entre el sector privado ahí saque también beneficio de ello y supone cambiar el sistema impositivo para que recaiga sobre todo en las rentas del trabajo y que las rentas del capital casi no tengan que pagar impuestos y supone también flexibilizar el mercado laboral es decir, quitar derechos a los trabajadores para que el empresario pueda sacar y exprimir al empleado todo lo que pueda ¿Y esto qué implica? Esto implica una transferencia de rentas de la población y del Estado a la élite capitalista y financiera pero para que seguir teniendo beneficios en base a esta transferencia de renta también necesitan que siga creciendo la demanda porque estamos en un sistema capitalista de demanda y para eso la gente tiene que comprar ¿Y cómo va a seguir comprando y comprando además cada vez más si cada vez tiene menos renta porque se lo estamos quitando? Pues muy fácil que se gasten lo que no tienen que se gasten lo que suponemos que van a generar en un futuro y eso es la deuda Sí, sí, tres veces lo que producimos lo que produce la economía española en un año algo más de... En 2010 estaba en el 355% del PIB de esta cantidad el 31% correspondían a empresas no financieras el 32% correspondía a bancos el 21% correspondían a familias que las tres cuartas partes eran de hipotecas y el 16% y el 16% correspondía al Estado Y entonces si solo un 16% corresponde al Estado ¿por qué tengo que pagar? Yo es que no tengo deuda Equilicuaje O sea quiero decir a mí me tocaría la del 16% se supone que tiene que ver con las carreteras con la sanidad con la educación Fíjate y ni siquiera con eso porque cuando la deuda en la deuda pública era el 16% del total era porque había subido al 60% del PIB en 2007 antes de que empezara la crisis la deuda del Estado español era del 35% esta subida del 35% al 60% del PIB es por la crisis porque como tenemos un sistema la deuda procede del dinero que necesita el Estado y pide prestado para cubrir el déficit es decir es porque tiene menos ingresos de lo que quiere gastar ¿vale? ¿por qué cuando empieza la crisis disminuyen tanto los ingresos y suben tanto los gastos? porque tenemos tenemos un sistema impositivo basado casi exclusivamente y que recae fundamentalmente sobre las rentas medias del trabajo y eso ha sido un proceso continuo llegar a esta situación primero bueno aquí el compañero seguro que nos lo explica mejor pero se bajó el impuesto sobre los beneficios empresariales y todas estas cositas todo esto ha sido paulatino la pregunta que decías en un principio en plan vamos a ver si la deuda del Estado español no es tan alta ¿por qué estamos como estamos? ¿por qué la prima de riesgo es tan elevada? ¿por qué estamos haciendo tantos recortes? ¿vale? pues porque todo el mundo piensa el Banco Central el Fondo Monetario Internacional y los acreedores internacionales todos están súper seguros de que el Estado va a asumir esa deuda privada esa deuda privada la va a convertir en pública Sí, efectivamente y hay diferentes mecanismos para convertir la deuda privada en deuda pública unos más directos como son los rescates bancarios es en plan el Estado da dinero público a los bancos para que saneen sus cuentas y ese dinero sale de algún sitio y el Estado tiene que endeudarse para conseguir esos fondos para realizar los rescates también se transforma la deuda privada en deuda pública con los avales porque el Estado está asumiendo el riesgo de impago de la deuda privada con lo cual eso sí que hace subir su prima de riesgo y hace que tenga que pagar más intereses por colocar su deuda en los mercados y llegar a situaciones en las cuales a lo mejor tenga incluso que pedir préstamos para pagar esos intereses La plataforma de la auditoría ha salido como tal hace muy poquito en el último fin de semana de marzo nos reunimos Estabas recién nacida Estamos aquí súper jovencitos sí nos juntamos lo formamos personas que militamos en diferentes organizaciones sociales de diferentes territorios del Estado Español nos juntamos aquí en Madrid y nos constituimos en plataforma y los objetivos que tenemos bueno tenemos objetivos a corto plazo y a largo plazo a corto plazo lo que queremos es sensibilizar informar y difundir todas estas cosas que estamos hablando aquí para contrarrestar el mensaje oficial en el cual nos responsabilizan de esta crisis y nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que por eso estamos en esta situación pues no señor es que encaja tanto con el cristianismo por tu culpa por tu culpa por tu gran culpa claro claro y no es verdad es más o sea es que hay unos que no es que hayan vivido por encima de sus posibilidades se han jugado el dinero que no tenían y han obtenido mucho dinero con eso y las familias en España lo que han conseguido es una hipótica a 40 años y el Estado lo que ha conseguido es un Estado infradesarrollado con respecto a otros países de Europa con un sistema de bienestar que cuando eran las épocas gordas ya tenía mucho que mejorar y con una política de inversión pública dirigida a la economía del ladrillo y de la especulación hemos naturalizado el hecho de que somos seres individuales y que no tenemos ninguna responsabilidad sobre el bien común y sobre lo que somos todos pero bueno es que a la hora de hacer una auditoría por ejemplo de la auditoría pública vamos a tener que ver ya no si la deuda es ilegítima sino también es ilegal o sea yo entiendo que cuando hay casos de corrupción bueno no sé si tonto serás pero mal un rato los rescates no son para rescatar a un país o para rescatar a la ciudadanía es para rescatar a los acreedores de la deuda es decir si aquí mañana viene el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea a darnos no a darnos a prestarnos dinero ese dinero se va a ir a tapar los agujeros del Estado a tapar las deudas del Estado por ejemplo si llega un momento en el que la prima de riesgo es tan elevada que hace que el Estado ya no tenga dinero para pagar sus deudas o por ejemplo porque ha decidido nacionalizar toda la deuda privada y no la puede pagar pues entonces los acreedores van a decir eh Fondo Monetario Internacional eh Banco Central Europeo hacer el favor de rescatar a España que si no no nos va a pagar a nosotros ¿vale? Entonces un número yo creo que ya no va por números va por interés en el momento que los acreedores presionen lo suficiente y que el Estado se deje porque a lo mejor el Estado o sea ya no solamente hay intereses extranjeros a lo mejor también hay intereses nacionales porque gran parte de la deuda pública está en manos de bancos españoles que son los que nos han llevado a esta situación también esto que nos está pasando aquí ya pasó en los años 80 en los países de América Latina y en otros países de la periferia ¿no? que tuvieron también su crisis de deuda y fue el Fondo Monetario Internacional con sus políticas de ajuste estructural que ahora nosotros ya no llamamos de ajuste estructural sino simplemente de recorte pero que son exactamente las mismas y podemos ver cómo están ahora esto se puede ver perfectamente cuál es nuestro futuro y cuál es nuestro destino si seguimos por esta línea y dentro de ese paquetito de medidas se establecen unas políticas cuyo objetivo es que toda la mayor posible cantidad de renta y de recursos vayan única y exclusivamente a pagar la deuda y sus intereses y para eso que hay que privatizar empresas públicas que sean rentables se privatizan ¿por qué? pues porque eso da cash da dinerito o es un un ingreso fuerte en un momento dado y además pues ya como partimos de una ideología neoliberal en la cual pensamos que la gestión privada es siempre es siempre mejor que la pública porque sí mejor quiere decir que da más beneficio efectivamente sí más eficaz y más eficiente buscando única y exclusivamente la maximización del beneficio da igual que sea a costa de pagar unos salarios irrisorios a los trabajadores y trabajadoras da igual que sea por cargarse la negociación colectiva o por contaminar o por cargarse el medio ambiente eso bajo la teoría económica neoliberal es ser eficiente se le puede decir y ya se ha hecho en otros países se hizo en ecuador se ha hecho en argentina durante mucho tiempo en argentina tenían una deuda importante y durante cinco años el estado no pagó nada y el club de parís que era el club de los acreedores no dijo nada porque no quería evidentemente que se contagiará esta magnífica idea a otros países y argentina no quebró argentina no cayó todo lo contrario ¿no?